Hola a todos, sed muy bienvenidos a un nuevo número de juegos ocultos y olvidados. En esta ocasión vamos a introducir un pequeño cambio que espero que sea de vuestro agrado, que es que vamos a hablar solamente de un solo juego. Como sabéis, en los anteriores hablábamos de tres, pero pensamos que al cambiarlo a un solo juego y poder hablar un poco más de él, hacemos un poquito más de justicia al título y creemos que puede ser más interesante. No dudéis en comentarme si os parece bien o si os parece mal a través de los comentarios de YouTube y Meric, que ya sabéis que siempre los leo y siempre estoy ahí. Sin más preámbulo, creo que ya os he dejado ver un poco el juego, a alguno os sonará, se llama The Immortal, que es un gran juego que apareció para diferentes formatos, entre ellos, quizás los más conocidos, Amiga y Mega Drive. También apareció en otros formatos como Atari ST o incluso una versión bastante digna para Nintendo. El título fue publicado por el lector NickArts y tiene un nombre propio, Will Harvey, un diseñador que creó una aventura realmente atractiva, no solo desde el punto de vista audiovisual, que ya la podéis estar viendo, sino en cómo estaba planteada, en cómo estaba diseñada. Era una aventura ciertamente compleja, muy difícil, en la que no solamente el combate era dificultoso, sino que también teníamos que evitar trampas y resolver puzzles para llegar a buen puerto. Era una aventura con todas las letras. Uno de esos títulos con el que te acuestas y con el que te levantas, con la cabeza dándole vueltas, preguntándote dónde estará la clave para poder avanzar, donde cada paso se valoraba, donde llegar al final y completarlo era algo para ponerte una auténtica medalla al mérito del videojuego. Además, un juego muy variado. A través de sus siete niveles, nos ofrecía toda clase de retos, desde combate a los puzzles, a las trampas, a qué objeto usar en cada momento para seguir avanzando. En definitiva, un título redondo, con una cantidad de detalles realmente interesantes, cosas como la banda sonora, la animación. El combate que era simple, basado en esquivar y golpear, pero que tenía su interés. Además, había diferencia. Habéis visto ahora mismo el de Amiga, y ahora os enseño el de Mega Drive, que lo pusieron en una pantalla aparte, con estos sprites tan grandes, que resultaba bastante llamativo de ver. Otro detalle que os quería mostrar era este, el de un manual como Dios manda. En una época en la que todo aquel que quería hacer algo interesante con el manual podía hacerlo, esto es un claro ejemplo de esta magia ahora perdida dentro del videojuego. Un manual en el que no solamente veíamos los fundamentos del combate, del control, lo básico, sino que además nos iba dando claves sobre la historia, sobre los niveles, todo adornado por una plosa interesante y unas ilustraciones a mano. Todo esto hacía que el manual fuera también parte del propio juego y de la propia experiencia. También hay que mencionar el hecho de que era un título algo siniestro. No solamente por el tono, los gráficos, la música que podéis escuchar a fondo, sino también por este elemento que estáis viendo en pantalla, que era lo cruento que era. Tenía muertes bastante exageradas, uso de sangre, vísceras, empalamientos, como podéis ver aquí. Era un título bastante llamativo en este aspecto, y un tanto siniestro. De hecho daba un poco de miedo porque algunos de sus gráficos o algunos de sus enemigos como las fases de las arañas que estamos viendo aquí daba un poco de respeto. El título fue bien recibido por las revistas de la época, con buenas puntuaciones, aunque con algunas críticas, por ejemplo, al tema de lo lineal que resultaba o lo complicado que podía llegar a ser. Que aunque fueran los 90, no pensáis que no había críticos que no se quejaban de cosas como esta. En todo caso, no parece que el título lo arrasara en las tiendas por el hecho de que no tuvo secuela, que siendo un título de la Strone Arts hubiera sido lo obvio si hubiera sido un can triunfo, o por el hecho de que fuera el último juego tradicional de su creador, que a partir de ese momento se dedicó más a temas de online, de mundos virtuales, MMO y cosas parecidas. De hecho, es el fundador de IMBU, que seguramente algunos lo habéis visto con los anuncios de internet, que es un metaverso con chats y avatares. Pero sí quedó como un juego de culto que todavía despierta el cariño, la admiración o las pesadillas de aquellos que lo pudieron disfrutar en su época. Seguramente, los que tengáis ya una edad y vivisteis un poco esa época, por lo menos el juego os sonará. Por lo tanto, lo pondremos más en la categoría de olvidados antes que de ocultos. Y así, con esta estupenda portada de la versión de MS-2, llegamos al final. Espero que hayáis disfrutado del programa, que os haya gustado el nuevo enfoque y permitidme insistir un poco más, comentadme si os ha gustado o no y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo.